y he titulado el mensaje que quiero entregarles en esta noche la llave de la comunión el pastor israel acaba de cerrar hoy día en la mañana una serie que se llamó las llaves del reino y en esta serie él nos enseñó acerca de que como iglesia debemos de desarrollar una cultura de generosidad amén y el pastor miguel también nos enseñó esta mañana acerca de la llave de david y como la llave de david es la alabanza es la adoración continua entonces para seguir en la misma línea de pensamiento yo también quiero hablar acerca de una llave amén y esta llave es la llave de la comunión entonces todos estos mensajes nos están enseñando lo siguiente que hay llaves que nos permiten acceder a ciertos ambientes amén que es una llave una llave es un instrumento verdad comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y que la cierra eso es una llave entonces cuando nosotros tenemos una llave tenemos un elemento que nos permite abrir algo que estaba cerrado las llaves nos permiten acceder a ciertos ambientes que normalmente permanecen cerrados hasta que ocupamos la llave correcta entonces una llave abre y cierra puertas una llave nos permite entrar o salir de un lugar eso es una llave entonces por ejemplo cuando nosotros tenemos las llaves de la generosidad como nos enseñaba el pastor israel eso nos permite acceder a bendiciones que están generalmente ligadas con el ámbito financiero en cambio las llaves de la mezquindad nos van a dar acceso a lugares de escasez me está siguiendo con la idea verdad que otra llave hay las llaves de la alabanza y de la adoración nos permiten acceder a la presencia de dios pero las llaves de la queja nos introducen en lugares de soledad a cuánto le gusta estar al lado de un quejumbroso si hay algo que yo no soporto es la queja de las personas a mi alrededor yo siempre trato de huir de donde hay quejas no me gustan las quejas a mí me gusta un lugar donde hay gratitud donde hay alabanza donde hay adoración otra llave la llave de la oración nos permite acceder a la comunicación directa con dios esa es otra llave y hoy día vamos a ver una llave que se llama ya que se llama la llave de la comunión y que nos permite acceder a ámbitos de bendición así que quiero que me acompañe por favor en su biblia a primera de juan capítulo 1 verso 5 al 7 primera de juan 1 del 5 al 7 escribe el apóstol juan lo siguiente este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado día conmigo comunión comunión y el apóstol juan nos introduce a dos llaves de comunión la primera llave de comunión se llama la comunión vertical como se llama comunión vertical todo día conmigo comunión vertical y cuál es la comunión vertical es la comunión que nosotros tenemos con dios juan le llama la comunión que es vertical con él se entiende verdad y la segunda comunión es la comunión horizontal día conmigo comunión horizontal y esta es así es fácil verdad comunión no se preocupe no me estoy persinando ni haciéndola no sino que solamente estoy señalando que hay una comunión que es vertical y hay una comunión horizontal y la comunión horizontal es la comunión que tenemos con los hermanos juan le llama la comunión unos con otros el versículo 6 de primera juan 1 dice si decimos que tenemos comunión con él comunión vertical comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros entonces comunión vertical y comunión horizontal muy bien ahora la característica más importante de la comunión vertical y horizontal es que nos permite vivir en luz sin tiniebla en nuestra vida esa es la característica más importante de la comunión vertical y horizontal que nos permite caminar en luz donde está la luz la tiniebla no puede prevalecer amén la tiniebla es solamente la ausencia de la luz cuando usted entra a un cuarto oscuro y hay un interruptor usted no se pone a reprender la tiniebla tiniebla afuera vete de aquí ahora no usted qué es lo que hace usted solamente prende la luz usted va al interruptor lo presiona y listo la oscuridad se va en forma inmediata porque la oscuridad es solamente la ausencia de luz entonces cuando nosotros tenemos comunión con el señor cuando tenemos comunión con los hermanos la luz de dios viene sobre nuestra vida y las tinieblas se disipan entonces la comunión es una llave muy importante para los hijos de dios ahora qué es lo que significa comunión comunión según la RAE significa participación en lo común comunión es el vínculo que nos une a lo que tenemos en común por eso la mayor comunión o vínculo que podemos tener lo tenemos con nuestra familia natural y lo tenemos con nuestra familia espiritual porque son las personas con las que pasamos tiempo y con las que más tenemos en común entonces comunión significa el vínculo que nos une a lo que tenemos en común y también significa participación en lo común entonces en mi familia por ejemplo en mi familia natural que nos llamamos los Medina Proboste tenemos varias cosas en común mis hijos por ejemplo tienen el mismo papá y la misma mamá o sea eso es lo que me dice mi esposa son iguales físicamente a mí mis hijos no tengo por dónde negarlos vivimos en la misma casa tenemos otra cosa en común tenemos los mismos perros cuántos tienen perritos o gatitos yo tengo dos perros el Ronaldo y la Estela entonces son los perritos las mascotas que tenemos en común en mi casa no son del vecino son de mi familia tenemos los mismos genes tenemos el mismo refrigerador tenemos los mismos espacios comunes mi esposa y mi hijo son igual de volados usted los va a ver yéndose con la mosca no ponen atención cuando uno les habla tienen algo en común mi hija y yo tenemos en común que nos gustan los libros que nos gustan los experimentos usted va a mi casa y de repente encuentra por ahí en un rincón un vaso con talco y con cosas así raras mi hija fue tenemos espacios en común tenemos gustos en común nos encanta estar juntos nos gusta salir al cine nos gusta ir a comer rico nos gusta estar en comunión queremos estar juntos en la familia espiritual también tenemos cosas en común la familia espiritual es nuestra iglesia tenemos los mismos pastores tenemos los mismos cursos de entrenamiento para el ministerio compartimos los mismos espacios tenemos los mismos hermanos tenemos cosas en común entonces el mayor nivel de comunión que vamos a tener va a ser siempre con nuestra familia natural y con nuestra familia espiritual hay un vínculo que nos une el diccionario bíblico ilustrado de Holman define comunión como lo siguiente como el vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo es el vínculo de propósito común eso quiere decir que si nosotros tenemos comunión debiéramos tener todos el mismo propósito debiéramos tener todos la misma visión cuando hay una iglesia en comunión todos pensamos lo mismo todos vamos para el mismo lado algunas palabras claves en lo que es comunión escuche vínculo unidad familia parentesco hermandad paternidad linaje sangre legado herencia propósito destino todas esas son palabras que tienen que ver con comunión me está siguiendo verdad que sí bueno ahora que le definí lo que es la comunión que le definí que hay una comunión vertical y otra que es horizontal vamos a entrar a conocer de qué se trata la comunión vertical escuche la comunión vertical es la comunión o vínculo que tenemos con Dios fácil verdad súper sencillo esa es la comunión vertical es el vínculo es la relación que tenemos con el Señor Juan 1.3 dice lo siguiente lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo la comunión la tenemos con quien con el Padre y con su Hijo Jesucristo segunda de Corintios 13.14 dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén entonces tener comunión con Dios es tener comunión con la Trinidad es tener comunicación relación directa con Dios el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo ahora la Trinidad es un misterio yo he tratado de entender la Trinidad la verdad que mis neuronas hacen ebullición y explosión hacen cortocircuito y no la puedo entender pero la Trinidad es un hecho la Trinidad es Dios en tres personas y cada persona dentro de la Trinidad tiene una personalidad distinta que muestra aspectos diferentes de Dios por ejemplo con el Padre se revela el amor de Dios con el Hijo se revela la redención y la gracia de Dios y con el Espíritu Santo se revela el poder y la presencia de Dios entonces cuando aprendemos a tener relación comunión con Dios todas las características que Dios tiene comienzan a ser un eco en nosotros o sea yo no tengo una presencia de Dios si yo no primero cargo el Espíritu de Dios en mi vida yo no puedo reflejar el amor de Dios si primero no está el amor de Dios en mí yo no puedo mostrar la gracia de Dios si la gracia de Jesucristo no está en mí yo no tengo ninguna de esas características y usted tampoco a menos que nosotros tengamos comunión con el Señor tenemos una comunión con Dios un vínculo con Él y ese vínculo es que somos sus hijos amén Gálatas 3.26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ¿cuántos creen en el Señor Jesús en esa noche? entonces yo le tengo una buena noticia dice la palabra que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y ese es el vínculo más poderoso que usted y yo podemos tener que somos hijos del Señor Él nos ha hecho a nosotros sus hijos ahora si bien como hijos y ese es el vínculo que tenemos con el Señor cuando hablamos de tener comunión con Dios nos referimos a mantener una relación cercana constante y viva con Él ¿se ha fijado que a veces hay familias que no se hablan entre ellos? hay personas que no se hablan con su papá que no se hablan con su mamá es decir hay un vínculo pero no hay una relación en la vida cristiana a veces ocurren esas cosas tenemos un vínculo con Dios pero no tenemos una relación con Él y sabe que para tener una vida cristiana victoriosa y bendecida es necesario que nosotros no solamente tengamos un vínculo de hijos con Dios sino que tengamos una relación una comunión constante con Él ¿cuánto me dicen amén? entonces cuando tenemos una relación viva y fresca con el Señor es cuando tenemos una comunión verdadera con Él y entonces es que esa comunión vertical se transforma en una llave maestra ¿conoce usted cuáles son las llaves maestras? son un tipo de llave que son capaces de abrir varios tipos de cerradura y eso es genial yo me acuerdo cuando yo era chiquitito hace ya hartos años atrás mi abuelito era el mayordomo de los tribunales de justicia ubica los tribunales de justicia donde está la corte suprema es un lugar muy grande y mi abuelito era el mayordomo de ese lugar y yo me acuerdo que ellos vivían en la terraza en el cuarto piso hay una terraza y hay una casa y ahí vivía él mi abuelita mis tíos etcétera entonces me gustaba mucho porque las vacaciones de invierno yo me iba a quedar una semana completa ya y yo jugaba me subía por todos lados jugaba a la pelota con mi tío en los salones gigantescos menos mal que nunca quebramos ninguna ventana ni ninguna cosa por el estilo pero lo que me llamaba más la atención era que él tenía un lugar donde guardaba todas las llaves y ese era un palacio hermanos entonces habían manojos y manojos y manojos de llave y cada llave abría una puerta distinta dentro de todo el edificio y yo me sentaba y yo miraba y yo decía ¿cómo mi abuelito sabrá de qué llave es qué llave abre qué puerta? y me maravillaba yo de eso y yo pensaba en mi mente de niño qué genial sería que hubiera una sola llave que le hiciera a todas las cerraduras eso es una llave maestra y la comunión vertical con el Señor es una llave maestra que abre muchas puertas y le quiero mostrar en esta noche algunas puertas que abre la comunión vertical la primera puerta es la puerta del pacto vamos a ir a Salmos 25 14 mire lo que dice la palabra la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto esto es no a todos se les revela el pacto el pacto se les revela a aquellos que temen al Señor y que tienen comunión íntima con Él ahora por qué es tan importante esto qué es el pacto el pacto es una promesa sujeta a juramento mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a otra de alguna manera específica entonces el pacto es una promesa que tiene un juramento entonces en el pacto de Dios Él ha jurado bendecirnos pero mientras yo no tenga comunión íntima con Él hay bendiciones que no se me van a revelar ¿me está entendiendo? entonces por ejemplo el pastor Israel nos enseñaba y nos decía que el diezmo en el Nuevo Testamento no es un mandamiento ni una ordenanza es una revelación ¿cuándo se me revela eso? cuando yo tengo comunión con el Señor cuando yo no tengo comunión con Él me resisto a esa revelación y digo no me va a alcanzar con el 90% así que no voy a dar el diez pero cuando yo camino con el Señor en comunión íntima con Él y esta bendición se me revela entonces yo entiendo que el 90% bendecido me alcanza más que el 100% ¿me está siguiendo? entonces cuando nosotros tenemos comunión con Dios la puerta del pacto se abre cuando tenemos comunión íntima con el Señor a través de la oración de la adoración de la devoción personal accedemos a los beneficios del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida promesas y bendiciones se activan a través de la comunión con el Señor entonces la primera puerta que abre esta llave es la puerta del pacto la segunda puerta que esta llave de la comunión vertical abre es la puerta de la palabra profética Jeremías 23 21 y 22 dice no envié yo aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé mas ellos profetizaban verso 22 escuche pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras al estar en el secreto de Jehová al estar en comunión con Dios ahí donde nadie te ve es donde se te revela la voz de Dios para ti y para otros si no estamos en el secreto del Señor no tendremos palabra profética certera y segura profetizaremos y hablaremos desde nuestro propio corazón pero nunca la palabra ungida del Señor dice aquí la palabra en Jeremías que habían muchos profetas que corrían y profetizaban pero no profetizaban lo correcto no hablaban nunca tuvieron palabra del Señor y el Señor dice si hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo entonces necesitamos del secreto del Señor para oír la voz de Dios profetizar significa oír de Dios y hablar a los hombres entonces cuando yo tengo una vida de comunión con el Señor yo empiezo a recibir mensaje de Dios para otras personas la comunión abre la puerta de la palabra profética y sabe me alegra tanto que estamos haciendo noches proféticas porque el Señor está hablando a su pueblo amén la tercera puerta que abre la comunión vertical es la puerta de la transformación sobrenatural segunda de Corintios 3 18 dice por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor la comunión con Dios a cara descubierta cuando tú tienes comunión con Dios a cara descubierta esto es cuando tú tienes una comunión con el Señor en la cual tú no le escondes nada en la cual tú le hablas de tus tentaciones de tus pecados de tus pruebas en el cual tú te atreves a pedir de su gracia de su favor que Él pueda hablarte que Él pueda ayudarte a superar las tentaciones las dificultades ahí es cuando nosotros somos realmente transformados con Dios a cara descubierta ahí somos libres de los malos pensamientos de los malos hábitos de la mentira de la hipocresía de la pornografía del mal carácter somos libres de la rebeldía de la desobediencia de todos los pesos y pecados que nos asedian es en su presencia en que somos transformados pero si no tenemos comunión con Dios no vamos a ser transformados porque la transformación verdadera ocurre a cara descubierta como mirando en un espejo como usted se mira en un espejo cerca verdad cuando usted se mira en un espejo a una larga distancia la imagen comienza a distorsionarse pero mientras más cerca usted está del espejo puede usted ver y mirar con mayor detalle sus problemas sus dificultades sus errores y entonces es que el Señor nos da la gracia para poder cambiar cuánto me dicen amén la cuarta puerta que abre la comunión vertical es la puerta del poder de Dios hechos 4 13 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús Pedro y Juan no eran predicadores comunes y corrientes ellos tenían denuedo ellos tenían pasión ellos tenían osadía ellos eran temerarios hablaban sin temor cuando tú pasas tiempo con Jesús se nota en tu manera de hablar en tu manera de predicar en tu manera de orar en tu manera de interceder en tu manera de tratar a otros se te tiene que notar los demás tienen que reconocer que tú has estado con Jesús yo quiero que cuando la gente me vea diga se nota como predica se nota como ora se nota como intercede se nota como trata a los demás se tiene que notar que estamos con Jesús amén cuando tú estás con él toda tu vida es cambiada es transformada tú comienzas a caminar como él a respirar como él a amar como él y tú puedes decirle Señor yo quiero mirar con tus ojos quiero amar con tu corazón quiero hacer las cosas que tú amas hacer yo quiero odiar el pecado así como tú lo odias pero si yo no tengo comunión con él si solamente tengo un vínculo de oídas con él nunca mi corazón va a ser transformado y siempre voy a seguir siendo el mismo cuando perdemos la comunión vertical perdemos el acceso a todos esos ámbitos escuché Sansón perdió su fuerza cuando perdió la comunión Saúl perdió el reino cuando perdió la comunión David cayó en adulterio cuando perdió la comunión y Satanás entró en Judas cuando perdió la comunión cuando perdemos la comunión con Dios perdemos el acceso a todo lo que él es y vivimos como un creyente nominal pero sin el poder sobre natural de Dios en nuestra vida la comunión la pierdes cuando descuidas tu relación personal con Dios y sabe que iglesia del Señor nos está llamando a que podamos volver a tener comunión con él la comunión con el padre la comunión con el hijo la comunión con el Espíritu Santo de Dios quiero hablarle ahora acerca de el segundo tipo de comunión que le dije la comunión horizontal la comunión horizontal es el vínculo en común que tenemos con nuestra familia espiritual es el vínculo de propósito común que me une a otros creyentes que tenemos en común con la familia espiritual tenemos el mismo padre el mismo espíritu santo tenemos la misma salvación pero el apóstol pablo lo relata de la mejor manera que podamos ver vamos a ir a efesios capítulo 4 verso 1 en adelante mire lo que dice el apóstol pablo desde la cárcel se lo dice a la iglesia dice yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor el señor nos llama a tener paciencia el versículo 3 dice solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos esa es la comunión horizontal es todo lo que compartimos como familia de la fe somos parte de una misma casa tenemos todo la misma sangre corriendo por nuestras venas la comunión horizontal también es una llave y abre puertas la primera puerta que abre la comunión horizontal es es la puerta de la unidad primera de corintios 1 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer cuando los hermanos estamos en comunión llegamos a tener una misma mente una misma visión y un mismo corazón la puerta de la unidad se abre cuando tenemos comunión horizontal entre hermanos fíjese que cuando tenemos esa puerta abierta la puerta de la unidad tenemos una sola visión se ha fijado que la palabra división si usted la separa en dos es división o sea dos visiones y no una división dos visiones significa que hay una separación unos ven una cosa otros ven otra cosa unos van para un lugar otros van para otro lugar pero el apóstol Pablo nos está diciendo que lo que Dios quiere es que hablemos todos una misma cosa que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer que haya unidad entre nosotros que no hayan partidismos entre nosotros que no digan yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Pedro yo soy de Cefa etcétera sino que todos podamos decir yo soy de Cristo esta es mi iglesia pero yo soy de Cristo somos una iglesia que corremos la visión que Dios le ha entregado a nuestros pastores fundadores y principales nunca trates de secuestrar la visión de tu pastor es más honesto que agradezcas lo que has recibido y que te vayas en bendición a que trates de levantar gente con otra visión que no es la visión de tu pastor porque Dios no bendice la división una casa dividida no puede prevalecer la casa unida es la que avanza y conquista el pueblo unido jamás será no soy de ese sector por si acaso pero hay una hay una verdad en ese dicho el pueblo que está unido nunca es vencido la unidad hace la fuerza en la unidad Dios se manifiesta amén el liderazgo de la iglesia tiene que correr junto con su pastor fíjese cuando Dios llamó a Moisés Dios le dijo quiero que tú separes 70 varones para que lleven la carga contigo y yo voy a poner de tu espíritu en ellos me porque Dios no le dijo a Moisés yo voy a poner de mi espíritu en ellos sino que le dice yo voy a poner del espíritu que está en ti en ellos eso quiere decir que yo tengo que apoyar a mi pastor tengo que correr juntamente con él no lo tengo que criticar tengo que orar por él y cuando tú corres juntamente con él todo lo que ellos son señor pon del espíritu que tú has puesto mi pastor ponlo en mí porque yo quiero ser como él nunca quiero crear una división yo quiero correr juntamente con él quiero amar lo que él ama quiero que sus prioridades sean mis prioridades quiero ver la iglesia como él la ve se ha fijado él siempre habla de crecimiento de desarrollo de avance de conquista y todos tenemos que correr de visión y de propósito se relaciona con el enfoque que debemos tener como familia de la fe y eso se expresa en los valores que tenemos como iglesia Cristo tu única esperanza es un lugar de fe y esperanza ¿cuántos creen eso? amén entonces nosotros tenemos que comenzar a comportarnos de esa manera tenemos que darle esperanza a la gente que llega tenemos que saludar a los hermanos tenemos que ser amables que si entra una persona llorando tenemos que acercarnos y decirles qué es lo que te pasa en qué te puedo ayudar el Señor está contigo Dios te va a bendecir el Señor te va a ayudar tenemos que ser una iglesia que dé esperanza a la gente hay varios valores que la iglesia tiene y que no son solamente slogans sino que son parte de lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores nosotros acá caminamos por fe adoramos con pasión damos con generosidad servimos con excelencia vivimos en su presencia amamos a Dios y a las personas y creemos que lo mejor está por venir eso es parte de la visión de nuestra iglesia que hermosa visión que hermosos valores yo quiero reflejar eso la fe la adoración la generosidad el servicio el amor nos tienen que caracterizar como iglesia amén la primera puerta que abre la comunión horizontal es la puerta de la unidad la segunda puerta es la puerta de la autenticidad Juan 13 34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros verso 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros los unos con los otros esta es una frase recurrente de Pablo en el Nuevo Testamento unos a otros unos con otros él nos dice Juan nos dice acá que todos los van a conocer que somos discípulos si tenemos amor esto es los demás nos conocerán es decir sabrán quiénes realmente somos verán nuestra autenticidad cuando haya amor verdadero entre todos nosotros la autenticidad y la transparencia de una vida cristiana genuina es un catalizador del evangelismo efectivo es decir los demás me van a creer que en verdad soy un discípulo del Señor cuando vean que tenemos amor los unos con los otros la puerta de la autenticidad la puerta de la transparencia y por último la última puerta que abre la comunión horizontal es la puerta del testimonio y de la multiplicación de la iglesia Juan 17 21 dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste iglesia si somos uno si tenemos unidad esta iglesia va a crecer a niveles insospechados porque la gente va a ver como nos amamos van a decir yo quiero ser parte de esa iglesia yo quiero ser parte de esa congregación yo quiero tener esos pastores me gusta tanto estar ahí la primera vez que entré montón de gente que ni me conocía se acercaron a saludarme abrazarme a decirme que Dios te bendiga en que te puedo ayudar en que te puedo servir se siente bien estar ahí es una iglesia donde hay amor ¿sabe cuál es la mayor queja de por qué la gente se va de las iglesias? como pastor me ha tocado muchas veces escuchar lo mismo vez tras vez es que en esa iglesia no hay amor pero sabe que de esta iglesia la gente tiene que decir en esa iglesia hay un amor tan lindo se respira un ambiente de fraternidad se respira un ambiente de amor de unidad tenemos que reflejar eso para afuera la gente que pasa por aquí afuera por la calle por Américo Despucio ellos hablan de esa iglesia esa iglesia que está allá la gente que viene aquí pero que no se compromete habla de esta iglesia pero sabe que los que nos sentimos hijos de este lugar hablamos de nuestra iglesia de nuestra casa de mis hermanos de mis pastores este es el lugar en el cual si algún día me toca morir yo quiero partir estando en esta casa la puerta del testimonio y de la multiplicación de la iglesia iglesia amada cierro con esto la comunión es un valor perdido usted no sabe la cantidad de gente de otras congregaciones que han llegado aquí heridos angustiados reventados decepcionados y nosotros tenemos que ser un refugio para toda la gente que el señor va a mandar a este lugar y amarlos con todo nuestro corazón sin esperar nada a cambio cuánto me dicen amén amén póngase de pie por favor padre en esta noche te damos gracias señor te damos gracias por tu amor por tu fidelidad te damos gracias que tú eres un dios maravilloso lleno de amor lleno de gracia lleno de misericordia padre y en esta noche tú nos has enseñado que hay dos tipos de comunión la comunión vertical que es la que tenemos contigo cuando vamos a tu presencia que es la comunión señor que es la relación viva y fresca contigo que tenemos cada día cuando vamos a la oración cuando leemos tu palabra señor padre no queremos ser gente que solamente asiste a una iglesia queremos ser gente que tiene una comunión viva y verdadera contigo como dice tu palabra la comunión con el padre la comunión con el hijo la comunión con el Espíritu Santo y yo quiero pedirte señor en esa noche que tú comiences a transformarnos señor al entrar en cada una de esas puertas la puerta del pacto la puerta de la unidad señor son tantas puertas que la comunión acceso a lugares en el Espíritu en los cuales somos cambiados y transformados y yo quiero pedirte en esta noche señor que tú puedas poner en nosotros un deseo ardiente un deseo de tener comunión contigo pero no solamente comunión contigo sino que comunión con los hermanos padre amado quita la indiferencia de nuestra vida quita la indiferencia de nuestro corazón señor para que podamos compartir con otros lo mucho que tú nos has dado señor recuerdo lo que nos enseñaba el pastor israel en la mañana acerca de el dar limosna a otras personas la limosna es un bien una ofrenda que yo doy a otro que está en necesidad señor y muchas veces lo hacemos con gente que no conocemos y cuantos hermanos quizá puedan estar pasando alguna necesidad padre abre nuestros ojos para que podamos ver al otro para que podamos ver la necesidad del hermano que está a nuestro lado a nuestro alrededor padre padre y pon nosotros un corazón generoso para poder compartir con aquel que tiene necesidad señor quita de nuestra vida la indiferencia quita de nuestra vida la frialdad espiritual de tal manera que podamos ver en el otro a Jesús que podamos ver en mi hermano mi hermana a Cristo y podamos amarlos como Cristo nos amó a nosotros primero como dice tu palabra nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero y tú nos has dado un mandamiento que podamos amar con el amor que tú nos has dado señor padre en el nombre poderoso de Jesús señor desatamos el amor de Dios sobre la iglesia tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados señor que podamos perdonar aquellos que nos han hecho mal y podamos soltar tu amor sobre ellos tu amor sin condición tu palabra y tu verdad tu gracia y tu favor gracias gracias te bendecimos te honramos señor y a ti te damos toda la gloria toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén le damos un aplauso al señor iglesia que el señor le bendiga mucho chau